Todos sabemos que el mundo de la peluquería es un arte... ...y hoy contamos con la presencia de un peluquero de autor... ...siempre a la vanguardia de las últimas tendencias... ...en color, corte y asesoramiento integral de la imagen... ...en sus 25 años en el mundo de la peluquería y el estilismo... ...han pasado por sus manos famosas de la talla de Thalía... ...Marta Sánchez, Mad Flores, El Zapataqui y muchas más... ...está entre la lista de los top 10... ...como uno de los mejores peluqueros de España... ...y aún así, sigue en constante evolución... ...dedicando su tiempo y su trabajo a la creación... ...de nuevos peinados en pasarela, él es Ángel Lostariz. Hola Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, un placer tenerte aquí con nosotros... ...y sobre todo queremos que nos cuentes... ...cuál es la última tendencia en esta temporada... ...tanto en hombre como en mujer. Pues en la temporada del 2015-2016... ...que es verano, otoño, esa primavera, verano... ...tenemos muchísimas tendencias... ...empezaríamos con los chicos para hablar... ...un poco de los cortes old school, la vieja escuela... ...en sus diferentes variedades... ...y bueno también el típico corte ese que se lleva mucho ahora... ...que se llama moon, moño... ...se lleva también mucho en chico... ...y los cortes undercut, que son como muy versátiles también. Sí, ahora está también muy de moda... ...bueno, ya lleva mucho tiempo el tema de Barber Shop... ...y el hombre se cuida muchísimo, la barba también... ...la piel, el cabello... ...hay champús también para que son integrales... ...para cabello, barba y cuerpo. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los cuidados... ...que debemos de tener en casa? ...porque ya sé que en tu salón... ...nos vas a dar los mejores productos... ...pero ¿qué cuidados debemos de seguir nosotros en casa... ...para tener un cabello sano? En casa yo creo que tienes que tener algún producto... ...asesorado por tu estilista habitual... ...para cuidar el cabello... ...una buena alimentación... ...siempre se refleja mucho en el cabello, deporte... ...y bueno pues... ...siempre confiar en tu estilista. ¿Y qué productos, qué marcas de productos utilizas... ...para que nosotros tanto en el salón... ...como las que nosotros nos podemos dar en casa... ...para fortalecer nuestro cabello? Por cierto, que lo sepan... ...el Botox ha llegado al pelo también... ...cuéntanos. El Botox ha llegado a muchos sitios. ¿Sí? ¿Pero al pelo? Es que son resultados... ...para el cabello que quedan espectaculares... ...y están compuestos por un champú... ...un bálsamo y un serum mascarilla... ...entonces el cabello... ...hay diferentes tipos de tratamientos... ...para cabello más fino... ...para cabello con volumen... ...para cabello más... ...hay diferentes... ...hay una gama muy extensa de producto... ...tendríamos que hacer un diagnóstico a la clienta... ...para decir el más adecuado para ella... ...pero en este caso hemos traído un efecto Botox... ...un efecto para el verano también... ...y bueno, es un producto que... ...estoy muy contento con ello... ...me encanta Abril Nature... ...hay muchos más productos de ello... ...pero hemos traído un poco... ...lo más estrella de ellos que es células madre... ...y entonces es el rejuvenecimiento del cabello. Es decir, un cabello estropeado... ...con una aplicación y un tratamiento... ...seguido con una asiduidad... ...te reconstruye... ...te reconstruye la fila capilar... ...tenencia de cortes drásticos... ...sí, te reconstruye la fibra capilar... ...desde las rayas medios y puntas... ...pero también es muy importante... ...el seguimiento en casa... ...siempre lo digo... ...porque en el salón nosotros hacemos aplicaciones... ...pero luego en casa es muy importante... ...hacer el seguimiento para que te quede un cabello... ...luminoso y espectacular... ...pues un placer... ...muchísimas gracias por tus consejos Ángel... ...muchas gracias a vosotros...